Comentario entre la gente, porque hablan de primera Me siento totalmente agradecido, ya estamos llegando a los 100 mil suscriptores de YouTube Para mí esto es un logro, estoy de diario Casi, 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 casi Que mucho se me gusta, que yo no soy cantante Le digo, tengo miedo y voy, ya uno a la cima Lo que digan por ahí, me levanta la autoestima Pero vale tu consejo, y le pediría a mis guías Que feliz tiene el camino, va a seguir La profecía, nadie sabe nada, nadie sabe nada Sabe nada, nadie sabe nada Y me perdido, mirá de la unión que empezaba a estar allá Permiso ahí caballero, que llevo la música fuera Traigo cadencia legal, que no creo en la competencia ¿Vale? Candela Me siento totalmente agradecido, estamos llegando ya a los 100 mil suscriptores Y esto es un logro, ok, llevo subiendo videos de 2011 Así que a toda la gente que es nueva suscriptora, les invito a que vean los inicios Señores, casi 100 mil suscriptores Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no es otro nivel Así que totalmente agradecido de corazón, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo mi gente, vamos a hacerlo Bobería, 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 no creo Aguantate, pa' que no te caigas Cuando vengas dos setenta y diecinueve Aguantate, no te caigas Aguantate bien Y hago una anchina Que no te caigas Si yo llamo a Guadrilla, con Goa, con su maña Vamos a vencer la dificultad Aguantate bien Pa' que no te caigas ¿Tú qué me decías? Realmente Algo de la palabra puede ganarse la vida Nada mi gente, realmente esto es un día que me lo suele para todo, para compartir Y para que la gente de Madrid conecte, ¿vale? Salle del trabajo y pues me gusta repartir alegría Así que nada mi gente, voy a intentar hacer el nuevo reto, ¿vale? ¿Vaita? Vente, vente Nada, el mismo reto, el nuevo reto, el nuevo reto ¿Vale? Y hacer, pues, si le gusta bailar cualquier tipo de otro género de música Prefieres que bailen lo que más le gusta Y nada, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, ¿ok? A ver que, bueno, estoy sintiendo totalmente a la decisión Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ahí un poquito Vámonos a ver Aguantate bien Pa' que los malos se bailan Un poco de fruta fresca A la orilla de la playa Aguantate bien Pa' que los malos se bailan Pa' que los malos se bailan Pa' que los malos se bailan Vamos a ver Vamos a ir a hacer solo por aquí A ver, con mucha pesca que siga que es conzaña ¿Ok? A conazón De una... Es compasiosa ¿Aquí hay un compasiosa? Oye, como dicen los menores Nero, esa gente Vamos a ir a que hay dos misachas De una manera así De una manera natural Basta volumen Basta volumen La Paz vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo son chicas de costaña donde son ustedes? de cuba son de cuba hace rato que nos bailamos con una cubana esta parte de cuba son? de camagüey la gente de camagüey vamos a hacerlo nadie sabe nada y el que sabe está callado nadie sabe nada si el que sabe está callado un poquito buena señora un poquito buena señora nadie sabe nada nadie sabe nada nadie sabe nada el mundo que está delado y el que sabe está callado ayer me paró Teresa en el medio de la calle me dijo si me caí que como nada te caí te salió del corazón que dime que me cuidaran que son muchos para los ojos y que cualquiera para nadie sabe nada nadie sabe nada nadie sabe nada me habló de que había escuchado comentario entre la gente porque habana de primera se te va rápidamente que mi sabor es elegante y que mucho se disgusta que yo no soy tanto lo digo no tengo miedo y voy camino a la ciudad lo que viene por ahí me levanta la motiva pero vale tu consejo y le pedí a mis guías que me limpie en el camino pa' seguir la profecía nadie sabe nada nadie sabe nada permiso ahí caballero que lleno la música cubana de la traducción de alto no trae a la competencia por eso sigo mal hasta ahí para allá vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos 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 ¡Gracias! 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 Aquí no tenemos niñas, simplemente que la gente sea feliz. Hoy hemos salido a repartir alegría, así que tengan una buena mitad de semana y luchen por sus sueños. Llegan alegría, conectando con la gente de Madrid. Misión cumplida, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!